hoy vamos a preparar un parmer tier de pato confitado que está espectacular y vamos a necesitar 500 gramos de muslitos de pato aceite de oliva virgen extra 3 dientes de ajo bolas de pimienta negras entera 2 o 3 patatas sal agua leche y queso parmesano sal a los muslitos de pato y ponlos en una cazuela con los ajos cubre con aceite de oliva virgen extra y ponlos a fuego bajito durante hora y media sin que llegue a hervir en otra cazuela por las patatas a cocer con agua y sal seguimos con la elaboración de los muslitos una vez que ha pasado el tiempo comprobamos que la carne ya se separa del hueso los vamos a sacar del aceite y vamos a quitar toda la carne del hueso reservando en un plato una vez que las patatas ya están cocidas las vamos a pasar por un pasapurés hasta que quede así de finito lo volvemos a poner en una cazuela con sal leche queso parmesano y aceite de confitar el pato con un poquito de pimienta mezclaremos todo bien y añadiremos más leche o aceite hasta que nos quede un puré bien cremoso ahora vamos con la presentación del plato para ello necesitaremos un aro de emplatar y colocaremos en el fondo una base de puré de patata compactándola un poquito le pondremos queso parmesano rallado al gusto muslitos de pato desmenuzados otro poquito más de puré y más pato terminaremos con la capa de arriba con puré de patata dejándolo lo más lisa posible le añadiremos más queso parmesano y lo llevaremos al horno a 220 grados durante cinco minutos hasta que gratine y esto ha quedado riquísimo es un aperitivo estupendo para compartir en las fiestas de navidad